No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme a fin La sonrisa que se fue Una vez más Tócate bien Y un dos suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Por algo dolor que te pidió ¿Cuánto te separaste de mí? Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme al amor que se fue Tráeme a la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No vuelvas Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quédeme otra vez Por algo dolor que te pidió Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí No es así No es así Hablando sola de ti Débeme la pasión de tus brazos Regresa a mí Oh, baby Quédeme otra vez Por algo dolor que te pidió Cuando te separaste de mí Dime que sí No quiero llorar Regresa a mí Oh, baby Oh, baby Dime que me quieres Regresa a mí Mi vida Dime que no puedo No, no No, no No puedo en la misma Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Gracias por ver el video